El Chorrobón El Camino yo busco a mi amada Ya se ha ido sin decirme nada Sino triste tratando de encontrarla Soy partida, mi vida es desolada Sé que se ha ido llorándome tanto Abre sus huellas, cubierta de llanto Sé que se ha ido llorándome tanto Abre sus huellas, cubierta de llanto ¿Dónde está la llamada mía? ¿Dónde está la llamada mía? El Camino yo busco a mi amada Ya se ha ido sin decirme nada Sino triste tratando de encontrarla Soy partida, mi vida es desolada Sé que se ha ido llorándome tanto Abre sus huellas, cubierta de llanto Sé que se ha ido llorándome tanto Abre sus huellas, cubierta de llanto Eso, 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 eso Así de Spray ¡Gracias!